Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica, transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Vamos a estar conversando en el programa de hoy con el general Raúl Salazar, ministro de la defensa durante el gobierno de Hugo Chávez de 1999 a 2000, tras un año en el cargo decidió renunciar por diferencias con el presidente, quien lo acusó de trabajar para la CIA, también fue embajador de Venezuela en España durante año y medio. En varias entrevistas cuenta cómo conoció a Chávez en la Escuela Superior y que cuando aceptó el cargo de ministro le dijo que no era chavista, sino que era un militar que le iba a decir siempre la verdad aunque no le gustara. Durante los últimos años ha asegurado que Venezuela está destrozada, ha denunciado y rechazado la gran influencia cubana dentro de las Fuerzas Armadas y además ha señalado que los recientes videos que circulan con militares sublevados evidencian que hay descontento dentro del órgano militar. No podemos arrancar el programa de hoy sin comentar brevemente el temblor y la rabia que todavía nos embarga por el más reciente atentado terrorista en Barcelona, España, que hasta el momento de hacer esta emisión se había cobrado 13 vidas con más de 60 personas heridas y que podían aumentar el número de muertes por el estado de gravedad de muchas de ellas. Una vez más el terrorismo invade la vida de los habitantes del planeta con su carga de odio, su carga de derramamiento inútil de sangre y no puedo dejar de ligarlos íntimamente a la cúpula narcoasesina que controla Venezuela porque forman parte de ese eje del mal, de esa internacional del terror, del miedo y del narcotráfico que se está instalando en el planeta y que va a seguir así mientras nosotros no hagamos algo. Ya regresamos con el general Raúl Sarzá. Con la más completa bodega de vinos en la zona, Lorenzo's Restaurante nos brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana con un servicio de atención insuperable. A usted le gusta el polibón, el polibón, el pulpo, qué maravilla el pulpo, el carpacho de Lorenzo's, las madres, no, no lo hacen madres, digo que las madres reciben este mes un especial descuento en Lorenzo's, tienen un 40% de descuento porque es el mes de la madre, no el día de la madre, eso ya pasó, el mes de la madre en Lorenzo's, donde hay un rincón para cada encuentro. Recuerde, buen apetito de salud a Lorenzo's, la vera cuchina italiana en el centro comercial de Piazza Iscazú. Definitivamente cada día uno se convence más de la importancia de una carrera. En mi época no, en mi época había gente con una primaria más o menos simpática, ya podía batirse en la vida, pero eso dejó de ser un hábito, una costumbre. Ahora ni siquiera es un lujo, es una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer tener una carrera. Y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, fue creada para brindarte una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos, con las carreras más económicas, pero con el más alto nivel. Visítanos, por favor, diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, en Costa Rica. Nuestro invitado es el general Raúl Salazar, quien tuvo como último cargo un puesto diplomático en Europa, pero realmente es más recordado por haber sido el primer ministro de la defensa del presidente Chávez. Con nosotros, Raúl Salazar. General, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias por tu invitación y completamente a tu orden. Bueno, general, hoy en día su figura importa por el cargo que ocupó, pero su figura importa además, obviamente, porque es un militar y porque fue uno de los primeros militares, si no disidente, que por lo menos le dejó el cargo a la orden a Chávez. ¿Qué vio usted que lo hizo tomar esa decisión? Bueno, principalmente, uno va observando, en realidad ya yo tenía el tiempo del servicio cumplido, yo debe haber terminado en julio y llegamos hasta enero. Y ahí, pues, ya con todos los problemas que se presentaban, yo creía que debía dejar de entregar el cargo, motivado a que uno no puede permanecer eternamente, que ese es el gran problema que tiene el que toma el poder. Que los que tienen el poder, entonces, se creen que prefieren eternizarse en el poder para mantenerse. Y yo creo que, bueno, ya tenía 30 años y medio, 30 años con 6 meses de servicio, debería irme retirando. De todas maneras, también siempre ocurren los inconvenientes normales, porque tienen que existir entre lo que desea el señor presidente de la República y lo que establece las normas y los reglamentos. Ahora, usted tiene, después de eso, un cargo diplomático. Después de haber sido ministro de la Defensa, quiere decir esto, de embajador. ¿Dónde ejerce usted de embajador? Me pidió el señor presidente que lo ayudara en España. Y a los 6 meses de haber entregado el cargo, en julio, recibí la embajada de España. Es decir, que usted ejerce como ministro y ejerce luego como embajador, con lo cual realmente usted no tiene enfrentamientos, ni problemas, ni desagrado con la política de Chávez. No. Bueno, yo creo que, primero y principal, el señor presidente de la República es el que ejerce el poder, del poder ejecutivo con la finalidad de dirigir al país. Yo creo que todo ministro tiene la responsabilidad de darle los mejores consejos al señor presidente de la República. ¿Escuchaba con cero? Bueno, a veces no, a veces sí. Y entonces uno de los grandes problemas es que cuando tú empiezas entonces a decir, pues, las cosas como son, entonces ahí vienen los problemas. Yo creo que el primer problema final que tuvimos, ya como parte militar, fue la ayuda que se consiguió con los Estados Unidos, lo cual el señor presidente de la República después lo rechazó cuando ya se tenía que iban a venir los... La ingeniería no era nada militar, sino la ingeniería militar con el fin de recuperar la guaira en mejor tiempo y con un plan de desarrollo. Y el señor presidente, pues, manifestó que no. Entonces yo, bueno, yo estaba en desacuerdo, no con el señor presidente, sino lo que mi concepto hacía Venezuela. Se manifestó que yo creo que era mejor que entregar el cargo a fin de que él pudiera nombrar al que él deseara. Claro, porque se dice que esa madrugada terrible del deslave, incluso cuando los hacen regresar, todavía la Marina Norteamericana, la Armada Norteamericana, tiene la elegancia de entregarle a Venezuela las nuevas cartas de navegación, es decir, con la nueva topografía submarina que obviamente había cambiado totalmente, hasta ese beneficio dieron, ¿no? Bueno, yo creo que los Estados Unidos, primero, principal, que sí llegaron la ayuda norteamericana, porque eso es el 15 de diciembre. Y se solicitó, estaba el general Wilhelm en el comando sur, se habló con el general Wilhelm, me habló personalmente con él y con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, y se buscó una ayuda y aquí llegaron 10 Black Hawk, 2 Chinooks, 4 C-130 y 2 Calasí con la finalidad después de apoyar, pues con personal y material, porque en realidad el deslave era un desastre que estaba en Venezuela. Fue terrible. Eso llegó, posteriormente así venía un plan de desarrollo de la Guayra y se discutió y se le informó al señor presidente de la República, el cual afectó y después, posteriormente, rechazó la ayuda norteamericana para el plan de desarrollo de la Guayra. Pero el de auxilio se tuvo aquí con alrededor de 2, 12, 8 países más que villeganos también. México, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia, los mexicanos son muy buenos con los perros que tienen para localizar personas. Sí, señor. Y bien, todo se trabajó conjuntamente, como tiene que establecerse una planificación, y sus efectos, pero ya desarrollar la Guayra en un plan de 2 o 3 años, porque había que recuperar la destrucción de aproximadamente el 80% de toda la Guayra con el fin de restablecer, pues, lo que es la ciudad, la vialidad, desarrollo, acueducto, agua, electricidad, salud. Yo creo que la Guayra sufrió, yo creo que había que recuperarla lo más pronto posible y no retardar tanto con los planes y más con la ayuda de los Estados Unidos, pues, que prometieron la ayuda de ingeniería. Claro, claro, claro. Sí, señor. Él ha hecho el cuento de que eran marines que nos iban a invadir, que se iban a quedar aquí. No, no, no. De todas maneras, refrescar esto, general, tiene que ver con hacerle ver, a recordarle a muchos televidentes y hacerle ver a los más jóvenes, que usted fue, ha sido y es un general institucionalista, un hombre apegado a la norma, un hombre que todavía hoy en día, pues, se refiere al difunto como el señor presidente, con el respeto que siempre lo trató en público y en privado. ¿Por qué hago esto? Porque, este, ahora también quiero saber qué piensa un general como usted de lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada. ¿Cuál es su visión de lo que en este momento vive la Fuerza Armada? Bueno, yo creo que la... Yo, mira, ahí me tocó redactar, también con la constituyente, la primera que hizo el presidente Chávez, de ayudar un poco al artículo 348. Y ese artículo es muy claro. Y fíjate bien, dice que la Fuerza Armada es una organización profesional sin militancia política. Esa primera línea, yo siempre se la recuerdo, a todos los oficiales de la Fuerza Armada sean activos o retirados, con la finalidad que se puede interpretar lo que taxativamente dice la ley. Y ahí, cuando dice eso, quiere decir que la Fuerza... que todo miembro de la Fuerza Armada puede, ¿verdad?, defender la patria, pero sin militancia política. Porque es muy difícil, ¿verdad?, eso se puso así. Porque es, obviamente, difícil en las personas que tienen las armas, que tienen provocaciones, intenciones, que con las armas se someta a manejar políticamente un país. Las armas son para defensa del país y no para sometimiento político. Y eso es importante recordarlo. Y fíjate que ahí, por eso es que aparece el artículo 330, que habla de que debería, ¿verdad?, desde el 328 saltamos al 330, donde dice que la Fuerza Armada podrá votar para elegir a cualquier ciudadano de libre elección. Se da esa participación, podríamos decir, de actuación política. Pero aquel que desee participar en un acto de propia elección, deberá blindar su uniforme, retirarse, y después someterse a trabajar como cualquier ciudadano y no con el imperio de las armas y la ley, desde el ser candidato para ser elegido en cualquier cargo que establezca en la elección. Bueno, general... Por eso es que hay que interpretar eso muy claramente, la importancia de que la Fuerza Armada no debe participar en la política partidista, sino debe participar en la política nacional. Eso es lo interesante. Sí. Bueno, igual no sé por qué, en lo personal creo que con ese artículo fue que le entró comején a la cosa porque lo que usted y otros personajes que contribuyeron a eso no sabían, obviamente eran las intenciones del amigo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los militares manejando empresas mixtas, de los militares empresarios, de los militares gerentes, de los militares que controlan la vida nacional comercial en general y de los militares que controlan el narcotráfico para Diosdado Cabello. Ya vamos a regresar con el general Raúl Salazar. Y a ustedes, amigos míos, les voy a recomendar, si esta noche van a hacer del día de hoy el pequeño viernes, pues tienen un lugar maravilloso para eso que es Caracas, Caracas Bistro & Bar. Es un lugar donde usted puede disfrutar no solo de la bebida de su predilección, sino que además en un ambiente de grata música y de cordial camaradería, usted puede además degustar unos platos exquisitos con la cocina de Caracas Bistro & Bar. Yo lo recomiendo ampliamente. Recuerde que Caracas Bistro & Bar está ahí en la plaza Las Palmas, Boulevard Las Palmas, Callejón del Hambre. Ahí es donde... Si no fuera nunca, y yo me la pongo todos los días metido ahí, claro que como uno está ahí, eso es como los peces que dicen que no pueden ver el agua. Bueno, ya sabe dónde queda Caracas Bistro & Bar. Ahora, qué maravilla el éxito de CarMix en Panamá. Realmente todos los servicios de CarMix, que si escáner, diagnóstico computarizado, mecánica preventiva, freno rectificado de disco, suspensión, tren delantero, detailing, pulimento, tapicería, servicio de revisión y mantenimiento para aire acondicionado, instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4, todo eso lo tiene CarMix. Visítelos, calle 14, río abajo, a 100 metros de la vía España o llámenos por el 6671-2563. Enseguida regresamos con nuestro invitado, el general Raúl Salazar. Ahora hablemos de Paradise Car Rental, porque Costa Rica tiene paisajes exóticos. Playas exuberantes, bosques y montañas. Pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla. Paradise Car Rental, porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad. Y sobre todo, tiene las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradise Car Rental. Estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8. Paradise Car Rental. Continuamos conversando con el general Raúl Salazar. General, el paisaje más común ahora en el mundo militar venezolano es que la mayoría de los oficiales son gerentes de empresas, presidentes y vicepresidentes de empresas mixtas, de empresas del Estado. y se ha convertido el generalato, todo y parte del resto de la superioridad, en un grupo económico, así como le parece a uno que está frente a la gente de... le parece a uno que está frente a la gente de Fede Cámara. Entonces, eso ha creado, por supuesto, una situación viciosa entre el militar y el dinero. ¿Cómo ve usted? Bueno, principalmente yo creo que la gerencia tiene que ejercerse. Y las Fuerzas Armadas, como misión principal, tiene la defensa nacional y no la gerencia institucional de las empresas del Estado. Por lo tanto, me parece a mí de que puede haber una excepción para alguna empresa, por ejemplo, podemos recordar al general Rabar, cuando agarró la parte del sur, del desarrollo del sur de Venezuela, él lo hizo perfectamente. Pero no quiere decirle que todos los militares tienen la capacidad de gerenciar la parte civil. Yo creo que el militar está hecho para la misión de la defensa nacional y un presidente debería más bien, en vez de militarizar a la sociedad, de civilizar a los militares. Yo creo que eso sería lo más cordial, lo más adecuado, porque el mundo de los militares viene siendo un 2% de la población nacional. Y hoy tiene un 98% de ciudadanos que aspiran, son profesionales, se graduan, ejercen, se capacitan con la finalidad de dirigir las empresas de cualquier nivel. Pero cuando tú no consigues, porque a lo mejor es muy reciente ese partido, entonces viene la necesidad de agarrar entonces, de militarizar a la sociedad. Entonces empieza ese ejercicio de todas las empresas, en lo cual yo creo que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Una cosa es la defensa nacional y otra cosa es el desarrollo nacional. Por lo tanto, mi recomendación a todos los que están dirigiendo el país es que piensen y vean y capaciten a ese mundo civil con la afinidad de exigirle lo que es la dirección, la prevención y el desarrollo de la industria nacional a fin de evitar las importaciones y buscar entonces el autoabastecimiento del país para evitar caer entonces la pérdida de la moneda y todo lo concerniente al desarrollo nacional y tener que gastar todo en importaciones porque no se están cumpliendo las normas del desarrollo nacional. General, ¿de qué tamaño es el descontento dentro de las Fuerzas Armadas? ¿En un porcentaje se atrevería a usted a decir cuál es el porcentaje de militares que no quieren seguir con el régimen de Maduro? Bueno, yo creo que hoy no soy numerólogo, pero tienes que ver que el militar no viene de Marte ni de Venus. Viene de aquí mismo, de la Tierra y de este territorio llamado Venezuela. Normalmente, en todas las encuestas que están apareciendo es más o menos el descontento es de que está en contra del gobierno un 72% y un 28% a favor del gobierno. Por lo tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas deben andar por ahí. Lo que pasa es que la disciplina, el respeto a las normas y a la obediencia no hacen que las Fuerzas Armadas puedan ser elocuentes y estar manifestando con quién están y con quién están porque ellos tienen que estar con el país, con el territorio nacional. El territorio nacional ahorita tiene, y ya no es un secreto para nadie, sufre un secuestro, un secuestro que viene de Cuba, del gobierno de Raúl Castro, que ha colonizado Venezuela, la ha tomado y ejerce absoluto y total control en todas las instituciones, a todo nivel. Y encima ahora se suma esto, esta trampa terrible y maléfica que es la Asamblea Nacional Constituyente, una especie de bodrio multidisciplinario integrado por lo peor de la escoria del régimen, ahora en función de sustituir a la Asamblea Nacional y mandar de la mano del dictador en el país. Este cuadro no es suficiente argumento para que el incumplimiento de la Constitución obligue a los militares a suspender el ejercicio de esta dictadura y a crear el ambiente para que con un gobierno de transición se produzcan unas elecciones y se vuelva al camino democrático y constitucional. Bueno, yo siempre he recomendado que el militar debe estar siempre pendiente de lo que dice la Constitución Nacional. La primera pregunta que me hago como ciudadano que soy ahora, que paso a quitarme el uniforme hace ya 18 años, ¿qué dice la Constitución Nacional y qué debe hacerse con la Constitución Nacional? Lo primero que sí está metido la constituyente, pues la constituyente ha debido empezar con una encuesta nacional de decir usted desea que se cambie la Constitución o usted no desea que se cambie la Constitución y eso no se hizo, sino se nombró los constitucionistas de una vez. Pero ya ellos siguen mandando. siguen mandando, pero fíjate bien, lo interesante es que saber que este juego político no es fácil, tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender a saber y entonces la MUD tiene que haber tomado prácticamente el ejercicio de la defensa de la democracia tiene que ser mucho más astuto de lo que están dirigiendo el país. Por lo tanto, yo creo que aquí deberíamos prepararnos, ¿verdad? Primero, para no abandonar ninguna elección porque entonces se montan ellos porque tú no fuiste. Lo segundo es exigir el cumplimiento de la Constitución y tercero, entre los Unidos, si no van ahorita a mi consejo normal ahorita, si no se van a las gobernaciones, entonces ellos se van a montar las 23 gobernaciones de los cuales yo creo que podrían ganar cuatro los que están gobernando ahorita y perder las demás. ¿Tiene sentido ganar con ellos? ¿Tiene sentido ganar con ellos, general? ¿Tiene sentido ganar con ellos que después van a meter preso al gobernador o desconocer la norma? Mira, es mejor luchar que rendirse. Ah, no, ¿seguro? Algo que tengo que decir. Nadie habla de rendirse. Porque si tú abandonas la lucha, tenemos un 3-3-3, un 3-50 y un 3-3-3 mandatorio. ¿Por qué vamos por otro lado? Bueno, yo creo que el problema está de la interpretación política y que la MUD no es monolítica. La MUD tiene varios partidos ahí adentro, entonces tenemos que desvestirnos de los intereses personales por los intereses nacionales. Y yo creo que firmemente podríamos entonces establecer una estrategia lineal donde a través de la constitución que es el libro que nos dice qué debe hacerse. Establecer las diferencias y seguir luchando hasta que se logren. Hay que ver entonces por el camino de la dureza o el camino de la interpretación. Por la dureza a lo mejor tú dices que se resuelve el problema más rápido. Pero yo creo que lo mejor sería, ¿verdad? Interpretar lo que dice la ley y ganarle en la batalla democrática a los que tratan de violar la constitución nacional. Claro, usted es un militar, usted está en el bando de los que tienen constitucionalmente el ejercicio de la violencia. Cuando la ley no funciona, cuando la norma no se impone, cuando no hay respeto al libro, ¿qué queda? Bueno, queda, bueno, lo que dice la desobediencia, ¿no? Es una parte que habla la misma constitución nacional. Lo interesante, mira, es buscarle solución a los problemas y no problemas a las dos. Yo creo que Venezuela debería prepararse para ponernos todos en pie de lucha para que te logres todas las gobernaciones que te requieren y demostrarle al mundo entero, a Latinoamérica y a los países que apoyan hasta este régimen, de que la voluntad nacional es mucho más allá de lo que los deseo de quedarse en el poder. Por eso te digo yo que el poder es una enfermedad mortal, es una enfermedad mortal que todo el mundo quiere padecer y morir por ella y esa es grave, esa enfermedad del poder. Lo interesante es que entienda que todos tenemos que vivir en este territorio nacional de 912.050 kilómetros cuadrados que tenemos que desarrollar para que con los recursos que tiene Venezuela sea una potencia y no que ahorita más bien tengamos unas debilidades que hasta ni siquiera el régimen alimentario es que podemos seguirlo y las deudas que tenemos y el desarrollo nacional en el suelo y todo se importa en vez de haber desarrollado a un país. Yo creo que la conciencia de lo que están dirigiendo se den cuenta que es preguntarse a solas ¿lo hemos hecho mal o lo hemos hecho bien? Yo estoy seguro de que si se pusieran a solas frente a un espejo y se preguntara a cada uno si lo he hecho bien o mal la respuesta la tendría en por qué está de tanto el desabastecimiento el desarrollo nacional la industria petrolera en el piso la alimentación la sanidad la salud entonces Dios mío ¿qué está pasando que lo estamos haciendo tan mal? y lo más recomendable sería ir a una elección y que releve que el pueblo decida a fin de que siga un camino que pueda recuperar al país en el tiempo más corto más inmediato. Bueno general muchísimas gracias por su tiempo ha sido usted muy gentil y espero volver a saludarlo pronto en mejores circunstancias. Con mucho gusto muchas gracias por su entrevista y muy amable. Gracias. Era el general Raúl Salazar quien hablaba con nosotros en su visión del país fíjense es impresionante como él le concede a ellos conciencia porque dice que se pueden parar frente a un espejo y revisarse. Bueno yo lo dudo. Queridos amigos hemos tomado material de aquí y de allá especialmente de los trabajos que a diario hace nuestro muy querido Alfredo Maldonado y hoy hemos estado conversando con el general Raúl Salazar. Muchísimas gracias a ustedes y quiero aprovechar de ahora en adelante siempre la oportunidad para dar las gracias al mundo entero que nos está tendiendo una mano que recibe en todas partes la diáspora y en muchos de los cuales lugares en los cuales nos alimentan incluso en la medida de lo posible. Que Dios les pague. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado que el Dios de su fe me los cuide mucho y nos volvemos a ver aquí en un próximo programa. Gracias. CD24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos la veracuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a cien metros de vía España. Presentó Todo con Orlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!